Zafa es una guerrera que acaba de superar el cáncer. ¿Hace cuánto tiempo acabaste tu quimioterapia? Hace dos meses. ¿Y la radioterapia? Hace un mes. Y en este momento tiene puestas mil planchitas. ¿Qué edad tú crees que tiene Zafa? Te pregunto. Esta foto se la tomó recientemente. Obviamente debido a la quimioterapia, perdió su cabello, pero deja que tú la veas. Ok, ¿qué edad tú crees que tiene Zafa? Más o menos. Yo creo que Zafa tiene unos setenta y cinco. Eso es lo que dicen, pero deja que tú veas. Este es el antes y vamos a ver el después. ¿Están listas para ver a mi guerrera Zafa? Sí. Tenemos mucho en común porque tú sabes que yo también batallé el cáncer y lo gané, igual que ella. Ok, una, dos, tres. ¡Guau! Miren, esto es lo que hacen mis planchitas. Maravillosas. Maravillosas. Zafa, ¿cómo te sientes ahora que tienes puestas mis planchitas? Hermosa, muy hermosa. Realmente bella, como toda mujer quiere verse, bella. Exactamente. Y te voy a mostrar qué es lo que han hecho mis planchitas. Mira, tú puedes ver que mis planchitas, miran como mis planchitas, sobre todo, la ayudaron en la parte del cuello. Porque Zafa, bueno, mire, 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 mire. Aquí como mis planchitas echaron toda la piel flácida que ella tenía en el cuello, le echaron hacia atrás. Quiero mostrarte, aguanta aquí mi Zafa, por favor, tu foto. Quiero que veas como mis planchitas estiraron y recogieron la piel del cuello de ella aquí. Aquí puedes ver, déjame mostrarle. Mira como mis planchitas recogieron la piel hacia atrás en ambos lados. Y por eso es que ella luce tan joven. Mira, mira acá, como es que mis planchitas, que puedes encontrar mis planchitas en misplanchitas.com para lucir 10, 15 años más joven. Porque Zafa, dile qué edad tú tienes. 79 años. ¡70! ¡Eso sí que es un wow! 79 años, Zafa. Tú realmente te ves 15, yo diría que hasta 20 años más joven. Ciertamente, sí. Mira, qué linda. Entonces, le voy a mostrar qué es lo que hacen mis planchitas. Mis planchitas te las pones a ambos lados. Cada paquete trae 60 planchitas y mira lo que hace. Puedes unirla atrás y aquí está, aquí es donde se enganchan mis planchitas en la parte de atrás de tu cara. Pero, te voy a mostrar brevemente cuál es el efecto que hacen mis planchitas. Quiero que veas aquí, mira, mira cómo es que la piel flácida del cuello que ella tiene aquí, mira cómo la echan hacia atrás. ¿Están viendo? ¡Sí! Miren esto. Acá estiran la piel hacia atrás. Mira el efecto que hacen mis planchitas recogiendo esta parte del cuello. Hacen lo mismo en el otro lado. Y mis planchitas, ¿qué es lo que usted hace? Uno, dos, tres, y ¡tá! ¡Wow! Mira qué linda. Visita mis planchitas.com. En este momento, el precio de lanzamiento es únicamente $39.97. No vas a pagar $59.97, pagas únicamente $39.97. Si ordenas tres paquetes de planchitas, en vez de pagar $179 dólares, pagas únicamente $99 dólares y no tienes que pagar el envío. Únicamente hacemos entregas en Estados Unidos y Puerto Rico. Y quiero que me digas, Zafa, en una o dos palabras, ¿cuál es el sentimiento o la emoción que te hacen sentir mis planchitas? ¿Cómo te sientes? Me siento muy hermosa, me siento bella, atractiva y linda gracias a las planchitas. Y dime una cosa, uno de mis deseos es que las mujeres se sientan más seguras de sí mismas. Absolutamente, más seguras. Exactamente. Así que te hacen sentir... Segura. Segura. Y así es como te vas a sentir tú también. Visita mis planchitas.com y comparte este video para que otras mujeres vean que en su vida siempre hay una segunda oportunidad, no importe el reto que nosotras enfrentemos. Visita mis planchitas.com. Chau, chau. 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 ¡Gracias!